en este vídeo estaremos viendo dos pequeños trucos para whatsapp pero principalmente estaremos viendo una novedad sin más como siempre digo si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal y que actives la campana por favor empezamos vamos a empezar primeramente por la novedad que te había mencionado y es que por fin ya tenemos whatsapp para negocios es una aplicación oficial creada por los mismos desarrolladores que el whatsapp que estamos utilizando no es ningún mod ni hat como ya te digo ya tenemos por fin whatsapp para negocios así que si tienes una empresa ya puedes instalar esta aplicación porque ya está en la play store como puedes ver ya tiene 500.000 descargas ya te dije salió hace muy poco vamos a abrir vamos a aceptar y aquí viene otro truco que seguramente nadie conoce y es que cuando tengamos que poner nuestro número telefónico para activar whatsapp ahora ya vamos a poder activar con un número fijo antes esto no se podía simplemente ponemos el número telefónico y al momento de activar podemos elegir por mensaje o llamada lo más recomendable sería por llamada si tu teléfono fijo no tiene para recibir mensajes de esta forma vas a poder tener dos whatsapp en el caso de que lo necesites vamos a continuar y aquí en copia de seguridad si queremos transferir en nuestros mensajes y archivos multimedia de nuestra versión normal a la versión de negocio damos en siguiente y esto es muy importante aquí tenemos que poner el nombre de nuestra empresa y va a ser un nombre que una vez que lo pongamos ya no lo vamos a poder cambiar una vez que establezcas tu nombre de empresa no podrás cambiarlo así que es muy importante que el nombre que pongas aquí ya sea el definitivo porque no lo vas a poder cambiar al abrir aparentemente no ha cambiado mucho simplemente en la parte superior ya nos pone que estamos utilizando la versión de whatsapp para negocio encontraríamos los chats los estados las llamadas casi todo igual cambiaría un poquito el color pero si damos en los tres puntos ajustes vamos a encontrar aquí un nuevo apartado que dice ajustes de empresas vamos a encontrar varias opciones vamos a entrar primeramente a la de perfil y aquí podemos elegir una ubicación en el mapa de nuestra empresa podemos elegir la categoría podemos poner una descripción de la empresa el horario comercial el correo electrónico y poder añadir nuestra página web si regresamos podemos ver estadísticas y estas herramientas que me parecen muy interesantes en esta versión que son mensajes de ausencia mensaje de bienvenida respuestas rápidas cuando nosotros no estemos podemos programar algún mensaje que se envía automáticamente igualmente cuando alguien nos escriba por primera vez nosotros podemos programar que automáticamente se envíe un mensaje como puedes ver aquí se puede programar igualmente el de respuesta rápida esta función creo que es una de las más importantes que tiene esta versión para negocio y que seguramente vamos a utilizar mucho vamos a ver esta aplicación que me parece muy interesante que se llama repetidor de texto y como su nombre le indica repite el mismo texto la cantidad de veces que quieras obviamente esto nos va a servir para molestar un poquito para fundirle a mensajes a una persona o si estamos en un grupo no hace falta que sea whatsapp también por ejemplo en telegram podemos espamear podemos repetir un montón de veces mejor dicho es una aplicación básicamente para molestar un poco al abrir tenemos que poner el texto que se va a repetir y el número de veces puedes poner cualquier cantidad pondré 100 y dar en repetir aquí vas a ver que se van a repetir 100 veces ya sólo quedaría compartir como ya te digo tanto para whatsapp o telegram o cualquier otra red social damos aquí en whatsapp elegimos el contacto que vamos a enviar o en un grupo enviamos y ya estaría con esto hemos terminado espero que te haya gustado este vídeo te invito a que te suscribas al canal y nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo en el próximo vídeo